Ya de regreso en Mujeres en TBC, nuestra invitada de lujo es una de las mujeres más bellas que ha iluminado la gran pantalla de nuestro país y aunque muchos piensan es cubana, sangre norteamericana es la que corre en sus venas. Tongo Lele se caracterizó por ser la bailarina exótica en la época durada del cine mexicano. Desde muy pequeña, bueno, descubrió su pasión por la danza y muy jovencita llegó a México para triunfar en los mejores salones de baile, cines, teatros y posteriormente telenovelas. A Yolanda Montestongo Lele se le conoce como la bailarina que sonríe con las caderas y ha compartido escenario con las grandes figuras de todas las épocas. Pero la mejor prueba de su talento y sólida trayectoria es su vigencia, ya que esa bella figura y su profunda y azul mirada siguen siendo veneradas en donde se presenta. Otras son las manifestaciones del arte que la ocupan en la actualidad y desde hace mucho tiempo la escultura y la pintura. Y goza de recrear imágenes africanas que también le han dado un gran reconocimiento. Recibamos como se merece a esta hermosa leyenda, Tongo Lele en el estudio. Hermosa leyenda sin duda alguna. Qué bonito se siente, como ella lo ha descrito, la mujer del rostro o de la cara seria, pero de la cadera alegre. Bienvenida, Tongo Lele. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Encantada de estar aquí, aunque estoy afónica, así que perdóname. Poco a poquito, poco a poquito nos vamos a ir entendiendo. Tongo Lele ha sido una mujer, pues que ahora es una gran leyenda, es una mujer que se ha distinguido, obviamente, por su belleza y por el movimiento de las caderas que usted tenía de manera natural. Desde chiquita usted ya tenía ese ritmo o lo fue aprendiendo poco a poco. Todavía baila. Todo, yo lo sé, yo lo sé que todavía baila hasta el día de hoy. No, es que bailé desde los tres, cuatro años, pero no sabía lo que yo quería bailar. Yo siempre pedía a mi mamá clase de bailar y ni entendía por qué, porque no había nadie en mi familia de artistas. Además, mis tías querían quitarme siempre la idea de ser bailarina, que era muy chaparra, la pierna muy gorda, bueno, muchas cosas. Ay, bueno, pero estaba buen cuerpazo, qué barbaridad. Gracias. A mi papá le gustaba mucho el ejercicio y siempre no tenía barras y todo en la casa para que fuéramos muy atletas. Pero a los 15 años fue cuando me fui a una agencia de artista para ver cómo podía empezar a bailar, tener una carrera. Y me contrataron y habló a mi mamá, me faltaba un año de bachillerato, pero era todo para revisar qué carrera quería, si yo quería bailar. Entonces ella me dio permiso, mi padrastro no me habló dos años, era muy estricto. Entonces empecé en San Francisco en un cabaret muy elegante, el George de Mayo Club, del famoso desbolista. Ahí a otro show, en el otro show bailamos un baile hawaiano, había una tahitiana con su esposa ahí, y le llamó a mí de todo el grupo, que su hermana estaba poniendo un show tahitiano. Y este, que fuera verdad, me contrató, y de ahí salí con Miguelito Valdés, que vino a trabajar ahí, a California. Perdón, amigo. Y este, el día que me despedieron, porque unos, creo que eran marineros, este, tahitianos, dijeron, pasaron a tomar fotos conmigo y dijeron, usted debería ser la estrella, cuando pasó la estrella y me habían dado mis siete días. ¿Cómo? Y entonces Miguelito vino con un muchacho, Boricua, y me preguntó si quería ir a un show cubano bailando rumba con él, porque perdió su pareja, porque se casó la hermana. Y estuve en ese show, y luego con Miguelito Valdés y un amigo de él, mexicano, me, este, me llevaron a la ciudad de México. Yo fui de vacaciones, y ahí, este, me contrataron, y ya se llevó así. Eso sí, como llega a México hasta el día de hoy, aquí en su casa de Mujeres en TBC. Como corriendo. Desde que usted llegó a México, hasta el día de hoy, ¿cuál es el momento que más recuerda, o el que más aprecio tiene, o amor? De todos los trabajos que ha realizado. Mira, me enamoré de México de muy chiquita, yo no sé, siempre tenía la idea de México. Y, este, cuando pasé la frontera, este, era como un país mágico. Yo recuerdo que estaba trabajando en Mérida, en Yucatán, y, entonces, me, este, había oferta para ir a La Habana, o venir a Ciudad de México. Y, yo siempre dejo, este, y digo, que Dios me guía. Que Dios nos guía en el camino. Entonces, como si yo sé, después, y yo digo, bueno, no lo voy a pensar. Y, al otro día, dije, no, voy a ir a México. Es como, siento siempre un, un, un sexto sentido, lo que debemos hacer. Aquí en México. Mira, y de esa manera llegó para acá. Yo le quiero hacer una pregunta, a lo mejor un tanto indiscreta, y mucha gente se lo preguntará en casa. La cuestión del mechón. Mucha gente piensa, o sea, imagina que toda la vida se lo pintó, este, como es, pero sé que es natural. Es lunar. Es lunar, en mi cabeza. Y, en, no me salió hasta como, once, doce años. Y, yo decía, mis tres, yo, yo era rubia, rojiza. Ajá. En mi familia, mi mamá tenía pelo negro, ojos negros. Yo quería tener ojos negros toda mi vida. Ah. Entonces, este, había muchos colores, porque teníamos muchas ligas de sangre, francesa, taitiana, irlandesa, muchas cosas. Entonces, este, se me olvidó. Así como nace, ¿eh? Ahí el mechón, entonces salió, este, y mi hermano mayor también lo tenía. Bueno, mi mamá lo tenía y ella se tenía. Mire, muy característico. Mucha gente se pregunta que si era natural o no. Ahora, pues ya lo sabemos, sí lo es. Ahora, el movimiento de las caderas, el cómo mantenerse en figura hasta el día de hoy, porque sé que sigue bailando, es gracias al baile. Digo, porque mucha gente se preguntará, ¿cómo le hace para mantener el cuerpo que tiene hasta el día de hoy? Bailando, porque es, yo no puedo oír música, automáticamente empiezo a bailar. Automáticamente comienza a bailar. ¿Cuántas horas al día le dedica al baile? Ah, cuando puedo, como tres. Tres horas diarias. Sí. Y es su secreto para mantenerse bella. Ah. ¿Usted cómo lo hace? Ay, no, yo voy a bailar también. Yo voy a bailar mis respectivas tres horas al día. Gracias, don. Otra parte importante es la cuestión del amor. Bueno, platicábamos hace un momento fuera del aire que usted tuvo que casarse con alguien del medio, porque si no, usted no tenía tiempo de tener novios galanes fuera, ¿no? Pues nadie podía aguantar ese... El ritmo. El ritmo. Entonces, este, mi esposa sí logró, sí, de 15 años, pero me casé hasta los 23 años. 23 años. Bien, Joaquín González, que aparte mi papá y mi hermano se llaman Joaquín González, igual que su esposo, que ahora me en paz descanse. Y, bueno, de esa forma y como duró el amor durante 47 años, ¿no es así? Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Es un gran ejemplo, es una gran mujer y, ¿qué les puedo decir yo? Una gran leyenda, sin duda alguna. Y tres horas de baile diario es lo que nos deja un buen cuerpo. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias y nosotros nos vamos rapidísimo con Víctor. Muchas gracias.